¡Suscríbete al canal! La versión de negro, ¿te la tenías guardada, Oliva? No te hagas el vivo, Oliva, eh. Cuidado con andar con jovencitas, usted. Yo que la temperatura a esta hora, con una linda suavizna, es de 12 grados. Y atención, porque mañana aparentemente comenzaremos a disfrutar del sol. Nos espera una máxima de 24 grados, una mínima de 11, y el viernes sube un poquito más. La temperatura va a estar llegando a los 25 grados. Agradables temperaturas, comenzamos a reconectarnos con la primavera, porque de repente estábamos viviendo un crudo invierno. Esta mañana lo cronicamos 10 grados, ayer teníamos 8 grados en las primeras horas de la mañana, y la verdad que el frío se siente, señoras y señores, se siente mucho. Se siente el frío, está presente. ¿Cuándo termina el frío? Porque yo no le presté atención. Como siempre, Gómez. ¿Mañana? Es que recién sube al auto la gente, ¿verdad? Sí, no, usted no me da bola, Guardaro, yo ya me resigno. Hablando de bola, menos mal, yo recién tuvimos un episodio que fue casi trágico. Yo iba a salir en todos los diarios y medios nacionales e internacionales, porque yo leí la palabra aire, y yo hice un comentario del doctor Gormillón que si eso salía al aire, usted iba preso, Oliva, y yo también. Mientras tanto, Coquita, te digo... El frío, el frío, el frío. El frío, bueno, mañana 24, pasado 25 grados. ¿Ves bastante o no? Bueno, sí, por eso te digo, empieza a subir, el domingo desciende un poquito porque nos espera lluvia para el Día de la Madre, pero ya el lunes tenemos nuevamente 25 grados y comienza a ascender la temperatura la semana próxima. Pero ¿sabe qué calienta para el Día de la Madre? ¿Qué calienta? La Coqueta, que va a cantar en Patio Burgués. ¡Qué lindo! Les vamos a cantar boleritos, cuartetitos, todo, gente. Así que deben a su madre ahí. Ayer la gente nos preguntaba, ¿cómo hacer para reservar coqui? Sí, sí, se comunican con Patio Burgués allí en Avenida Luis de Tejeda. Pueden buscarlo en Google Maps, en Google, en Instagram, arroba Patio Burgués. Llaman y dicen, yo quiero ver a la coqui, quiero regalarle el show de coqui a mi mamá, en exclusiva, en Patio Burgués. Hay promo de cerveza, Fernet, a precio del año 2000, no sé cuánto. ¿Sabes que estás hablando de regalos, coqui? Tenemos regalos hoy para la gente. Hoy tenemos regalos, así es, tenemos. Ah, este me encantó. A ver. Tenemos, el Centro del Peinador nos ha colaborado con... ¿Con qué? Un cepillo, mire, hablando de la humedad y toda esta llovizna. Sí, de la humedad. Un cepillo, un cepillo alisador eléctrico de cabello con calor. Tengo la fotito, está tremendo, porque uno como que se va a cepillar, te saca el frizz y te lo alisa con calor, por supuesto. ¡Qué bárbaro! Y tenemos, no apto para pelados, pero bueno, si lo gana un pelado, se lo regala. ¿Yo puedo ir ahí a ese lugar? ¿Al Centro del Peinador? Al Centro del Peinador. Por supuesto, está ahí nuestro amigo Sergio. Y tenemos, no sé si hoy es la ocasión, como usted, pero birras con papa en el mentidero. ¿Cómo es el mentidero? Los mandan después, malditos hijos de... Escuchame, qué lindo que está la galería muy buena. Siempre prometo ir, porque quiero retirar algún regalito. Y no, bueno, vamos, Joaquín. Vamos un día a almorzar en el quipete, nos vamos a comer algo. Me encanta. Nos dan billeteres cuero, nos dan birra con papa, nos dan todos los chivales. En ese orden. Mientras tanto, la pregunta que te hacíamos para participar de estos superpremios es, ¿alguna vez pasaste vergüenza en público y la gente se pone en contacto a través del 351-859-0858? También te podés poner en contacto a través de nuestro Instagram, PLXPulso951. Y si no, vas al Play Store de tu celular, buscás la aplicación Pulso FM 95.1. Y ya estás en contacto con nosotros participando de estos espectaculares premios. Y aquí la gente nos dice... Escuchame, yo le quiero hacer una consulta antes que me lea los mensajes de la gente. ¿A usted alguna vez le encantó una serenata? Jamás. Ah, ¿qué fue? ¿Perdón? ¿Qué pasó, Oliva? No, no. ¿Nunca le encantó una serenata? No. Yo le voy a decir una cosa. Están en camino. Sí. No solo viene el Riojano, para mí, uno de los mejores humoristas que tenemos. Sin duda. Lo estamos esperando aquí. Ya han demorado por la lluvia, igual que Domínguez. Sino que están en camino para cantarnos una serenata. Walter, Diego y Fabián Frías de Santiago del Estero. Los Sacheros vienen a cantarnos serenata. Y yo te digo que no está para que nos canten la serenata ahí afuera a través de la ventana, porque se van a empapar, pobrecito. Los vamos a hacer entrar al estudio. Tenemos que tener quien la dedique. Ah, qué lindo. Estoy con el celular de... Me están entrando unos insultos. El celular de Tisera. Vienen los Sacheros a cantarnos serenata, señores. Así que ahora, esta última hora va a ser fantástica. Y viene el Riojano con su humor de siempre, que lo amamos. Ah, ahí está. Adentro. Tres hermanos en este día de lluvia. Nos vienen a cantar. A ver. Adentro. Y bueno, dice... Y no arrancaba. Ay, yo quiero que alguien me cante una serenata. Nunca un novio así le contrató un grupo tipo una serenata, ¿eh? Sí, serenata. Una vez los vi a los chicos del Cuarteto del Amor, justo desde un balcón y pasaban y tocaban. Son fantásticos los chicos del Cuarteto del Amor. Usted sabe que yo tengo ventana que da la calle. Ajá. Vivo en un primer piso. Sí, conozco su departamento. Sí, y mis ventanas no son de aluminio. O sea, que no. Yo escucho todo lo que pasa en la calle. Así que... Tu dormitorio da hacia... Da la calle, te digo que un día empezar a escuchar un titiri, titin, titin, un coquín. Te amamos, qué sé yo, algo. Me puedo llegar a morir de amor. Y me asomen los mariachis. O los sacheros que los contratan. Ah, estos son los chicos del Cuarteto del Amor. Son genios. Qué lindo. Yo tiro, tiro. Y del otro lado, escúchale. Los podemos invitar algún día. Los hombres, usted cree... A ver, cortame la música. ¿Qué pasó? Los hombres. Sí. Lo tenemos a Oliva, el único hombre acá. ¿Usted es romántico, Oliva? Creo que sí. Ah. Creo que sí. Con esa voz. Porque... O sea, como que se ha perdido el romanticismo, ¿no? Los hombres. Y capaz nosotras... ¡Oh! No me ponga, eh. Las mujeres del otro lado. Bueno, ya tenemos la consigna de hoy. Ya tenemos la consigna para mañana. Vaya sabiéndola. Quiero saber si... ¿Cuál es lo más romántico que ha hecho tu pareja por ti? Eso quiero saber. Lo que pasa es que ahora es muy relativo, Coqui. Porque, viste que ahora se dice ni flores ni bombón. Obviamente hay una consigna muy importante detrás. Que tiene que ver con acompañar a la pareja desde otro lado. Sin caer en el machismo. Pero hay mucha cuestión de que... Hay gente que se ofende con determinados gestos. Ese es el tema. Creo que por ahí... Pero son unos boludos. Bueno, a veces los hombres no saben qué hacer. ¿Cómo te vas a ofender? A mí me han dicho piropos en la calle, hermosos. Y me encanta que me piropen. Pero... Y si tu pareja, imagínate. Te cae con uno... Mira, una caja de alfajores de Ferne. ¡Ay, qué tierno! Una florcita. Ah, bueno, mi... Porque no es el valor económico. Es el gesto. La sor... ¿A usted le gusta que la sorprendan? Bueno, siempre me regalan flores. Una vez a la semana. ¿Qué? Sí, una vez a la semana me regalan flores. ¿Foche, santo? ¿Qué? No, de esas confecciones nos lastima. ¿Por qué? ¿Por qué, Coqui? ¡Qué lindo! Bueno, pero a propósito... Ah, sí, hable, Oliva. Me encantó ese copo. Hay chicas que no le gusta que le regalen flores. Ay, bueno, pero es el gesto. Bueno, pero el choque viene en el primer momento que el muchacho, el chico, le lleva flores y rebota. Debe ser muy feo. Me contó un chico, ahora que me acuerdo, sí, me contó un chico que... Y le digo, ¿cómo va? ¿Vos sabés que le regalé flores? Y la mina se enojó. Pero tipo, se enojó, se emboló. No me escribió más. No. Pero eso, ¿qué significa? No entiendo. Es una... Qué gesto horrible. Ese gesto de rechazo, de desprecio. Bueno, es que justamente hay una lógica que me parece que llega en buen momento, digamos, no se trata solamente de flores. Hay gente que no le gusta, que no le gusta que le regalen flores, que prefieren otra cosa, que consideran... No importa si te gusta el regalo, es el gesto. Bueno, yo coincido, pero bueno, a veces hay gente que no le gusta. A mí me traes bombones, alfajores, y yo estoy feliz. Mientras tanto, Coqui, la gente comienza... Va, ya hace una hora que ha comenzado a escribir mensajitos. Sí, y yo quiero saber, igual que opina la gente también de esto, Flavia, además del papelón. Yo quiero saber qué opina. Se ha quedado preocupada, Coqui. Sí, sí, quiero saber qué opina la gente. ¿Cómo puede ser el desprecio de un regalo? A ver qué opinan, si es algo romántico. Y nos escribe la gente. A ver... Hola, Cocora, ¿cómo estás? Mi papelón es conquistarte en vivo y no me devolvés ninguna cosa. ¿Quién es? Rodrigo. Rodrigo. Admiro, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Te amo mi vida, mi amor, mi cielo, mi bebé, mi todo. Una palabra a mi futura esposa. Seguime en Instagram. ¿Cómo te pido que le sigas en Instagram? ¿Cómo será el Instagram de Rodrigo? Rodrigo, mandanos tu Instagram. Rodrigo, ¿para con esta? No. Hola, Coqui, hermoso programa. Mi papelón fue en la peluquería donde trabajaba. El tema estaban las amigas que le roban el novio a su amiga. Yo diciendo que son de lo peor y muchas cosas más. Y mi compañera me hacía señas y yo nada. Hasta que me llamo. Cuando voy a su lado me dice la que estás peinando es la que le quitó el marido a su mejor amiga. No. Casi me muero, no sabía cómo volver y seguir atendiendo la. Besos, me alegran todas las tardes. Nos dice Norma Lima 719. Ay, qué papelón. Y llegó el señor. Estamos leyendo mensajes de la gente. Sí, Coqui. Hacé temporada en Carlos Paz. Por fin. Ya. Así organizamos las vacaciones con la familia. Sí. Soy Mabel de Provincia de Buenos Aires. ¿Usted sabe una cosa? Gracias Mabel. Le voy a decir una cosa. Le estoy haciendo el... ¿Cómo se llama este saludo? El saludo... No sé cómo se llama el saludo este. Choca la mano y después el puño ahí. Choca... Mano y pollo. Llego en Rioja. ¿Cómo lo va? Para alegrarnos al día de lluvioso. Para terminar la idea, digo... Usted sabe que mis seguidoras y seguidores siempre me piden con tiempo. Porque lo digo, sobre todo, bueno, Paulita, Polita M, Pinitucci, todas mis seguidoras, las identifico todas. Ellas organizan, se sacan el bondi, el avión con tiempo. Arman sus vacaciones de acuerdo para que coincide con mi show en verano. Se lo juro. Me encanta. Ese amor me tienen las chicas, así que les mando un beso. Mirá, acá está llegando un mensaje bastante largo, así que ténganme paciencia. De Pate Burgués al cerro con el tránsito y la lluvia que hay. Llega a las 22, el pedido vayan comprando turrones, nos dicen por acá. Ah, bueno, pero pueden venir los chicos de Pate Burgués, lo mismo. Y papelones, puff, todo el tiempo. La peor. Día sábado, 20 horas, hiper, conocido, lleno, total. Vi, divisé de espalda a una mujer. El doble, el calco de mi madrina. Salgo corriendo, la tomo abrazada de espaldas al lado del marido. Y le grito, porque tenía demasiada confianza. ¿Qué hace la madrina, la más peter, y termina ahí, del barrio? Más que... La más peter... ¿What? La más peter, dice acá... Sentís a vos. Sentís a vos. Termina en arre. Escúchame una cosa. Pará, pará. No solo llegó el riojano. Tenemos... Tengo miedo, tenemos un oficial. Nos está llamando la policía. Nos están llamando la policía. ¿A quién tenemos al aire? Hola, oficial. Hola, hola, ¿cómo le va? Le habla el oficial Víctor Hugo Gordillo, de la policía de Tucumán, a punto de hacer un operativo. Ah, no me clavó una multa en el show del fin de semana, no me diga. Mire, estamos testeando todo y estamos buscándole el pelo al huevo para poder hacerle una multa en el show del fin de semana. Yo tengo que viajar a Tucumán, me vas a hacer una multa. Hola, gordillo querido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, amiga? ¿Cómo andamos, Milato? Yo soy amiga de la yuta, porque si no, viste, después me hace multa. ¿Vos? Claro, es que soy amigo del juez, de la yuta, de todo. ¿De Cobani? Claro, he prendido como gasto al bozo y con la ropa prezada. Oh, la gordillo querida la gente. La coqui se olvidó ya de Miguel Martín, del oficial Gordillo. No me olvide, ¿cómo me me olvidás si le amo? ¿Sabe qué ha hecho, Miguel? Ha hecho plata a la coqui y se olvidó de los pobres. Hice plata y me pide de los cobras. Claro, anda, anda ensillando perro, anda tapando acequia, ¿qué no? Con la moneda. Hola, crack, la gente te ama. Bueno, en Córdoba te has harto llenar teatro. ¿Cómo estás a tanto tiempo? Muy bien, mamila, ¿cómo estás vos? Contame, ¿estás en Tucumán ahora? Estoy en Tucumán acá, en mi casa, volviendo de hacer unas compras del Día de la Madre. Ah. Así que sí, para mi querida madre le hicimos unos regalos. Si no le hicieron regalos me iba a se cagar, así que imagínate. Oh, y esas historias, te vivo poniendo en YouTube para ver esas historias que contás. Yo no te lo puedo creer. Escúchame, mi amor, contame que nos está escuchando. Mira, este programa sale para todo el mundo. Nos están escuchando en Francia, Alemania, Italia. Escuchame una cosita. ¿Cómo está tu vida artística en este momento? ¿Estás preparando show? ¿Estás en gira? Sí, mira, estoy en gira con el show viejo que es Choreando a lo Grande. Y el 1 de noviembre estreno el nuevo show que se llama Dueño de lo Ajenos. Todo referido a... Choreando a lo Grande me encantó. Y Dueño de lo Ajenos, que eso es político, vos. Nunca te rías de un tucumano en bicicleta porque puede ser la tuya. Escuchame una cosa. Y qué te iba a preguntar, querido Gordillo. Este dueño de lo ajeno, ¿es para el verano? Es para el verano. Lo estrenamos acá en Salta, en el norte. Después nos vamos a Tucumán. Sí. Vamos a Jujuy. Y de ahí, Charter, al 6 de enero en Carlos Paz. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Vas a venir a Carlos Paz? ¿Te instalás en Carlos Paz en enero? Sí. ¿En dónde? En febrero, lunes, martes y miércoles en el Teatro del Sol. Primicia, señores. Escuchen bien. Lunes, martes y miércoles, Teatro del Sol. En lo del Negro Cava. Exactamente. Tu amigo el Negro Cava. Mío no. Escuchame, lunes, martes y miércoles confirmado. Gente, enero y febrero va a estar el oficial Gordillo allí en el Teatro del Sol. Es una galería divina, llena de... Vamos a estar ahí, cerquita, me parece, Gordillo, querido. Vamos a ver. Bien, bien. Vamos a ver. Te extrañamos, Carlos Paz. Ay, sí. Che, qué linda noticia que nos acabas de dar. O sea, que en verano te voy a poder ir a ver. O sea, yo voy a poner mi show viernes y sábado, así te puedo ir a ver a vos. Pero por supuesto. Y vos a mí. Claro, ahí nos vamos a cruzar. El mío, vos sos dueño de lo ajeno y el mío es verné con coqui. Qué quilombo. Qué lindo, está buenísimo. Claro. Está buenísimo. Pero si vos no venías al mío no te perdés nada, ¿no? No vas a creer que... Que no, que no. Escuchame una cosita. Yo lo voy a invitar al Riojano a mi show seguramente. También. Bueno, por supuesto, el Riojano es lo máximo. No vas a lo que nos vamos a comer. Ay, papá. No sé si vamos a ser rey, pero que vamos a comer, vamos a comer. Y que a chupar, a chupar también. A chupar también, que no. ¿Cómo anda tu manager, el Sebas? El Sebas muy bien. Está en el gimnasio en estos momentos. Qué raro. Está haciendo glúteos. Ah, y él. Ya le van a chocar los glúteos en la nuca. No. Con esos ojos claros que tiene el Sebas. Sí, es medio amarillento esos ojos. Así que anda con una gana de andar soltero que no te imaginas. Mi amor. Pero fue papá hace un tiempo el Sebas. Sí, sí. Ya se ha separado también de esta. Ahora tiene otra. Así que espero que le dure por lo menos dos o tres semanas. Escuchame una cosita. No te quiero robar más tiempo. Qué lindo regalo que nos ha traído el Riojano. Me dijo, lo tengo, lo tengo. Bueno, algo, algo, algo le tiene que robar. Es tucumano. Algo le tiene que robar por lo menos tiempo. Tirame un chistecito. Sí, obvio. Estoy harto que digan que los tucumanos estamos robando y robando. Lo único que estamos robando los tucumanos son corazones. ¿Sí? Ah. Este tucumano que se pone de novio con la porteña allá en Buenos Aires. Entonces la porteña dice, ay, tucumano, me encanta cómo hablas. Decir radio, radio. Ay, me encanta esa R. Eh, Tucu, ¿crees que vayamos a mi depto? Sí, mi amor, de una, vamos. Llegan al departamento de la porteña y la porteña dice, Tucu, ¿crees que llame un delivery? No, que va, llama los dos solos, estamos bien acá. No, mi amor, si querés que llame una motito que trae comida. Sí, ya sé lo que es, no me trate como boludo, más vale. Ya, ya, está mucha de milanesa. Termina de comer, el tucumano le dice la porteña, dice, Tucu, ¿crees que vayamos al cuarto? ¿Qué va a subir al cuarto? Acá en el segundo estamos bien, mamita. No, tucumano, si querés que vayamos a la habitación. Ah, la pieza, encima, porteña, habla bien, sí, vamos. No, ingresan a la habitación y le dice la porteña, el tucumano mirándolo fijo, la porteña le dice, Tucu, ¿crees que apague la luz? Más vale, más valería que limpia, apágalas ya, se apaga la luz, queda en la oscuridad. El tucumano, la porteña, la porteña cachonda, le dice, Tucu, ahora que está todo oscuro, aprovecha. Y el tucumano aprovechó, le robó el DVD y el televisor. No. ¿Qué hijo? ¿Vos sabés que yo tengo un amigo que es fanático de católicos, viste? Fanático de católicos. Y anda contento porque ahí encontré una chica sumisa. Ajá. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Es que los cites de Juan son para inteligente, nada más. Claro, como que yo me quedo, como que hay, me quedo pensando, no caigo. ¿Qué ha dicho el gordo boludo este? ¿Dónde está el de los cubos, Juan, el de los cubos? El de los cubos, no te lo cuento nunca, Coqui. No. De los cubos, venían dos cubos caminando, se lo encontró en el centro. Y uno le dice al otro, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, chao, nos vemos. Saludos a la familia. Serán dados. Ay, pero yo los quiero hasta el final del programa. Escuchame, gordillo, ¿qué tenés en la mano en este momento? ¿Qué fuiste a comprar? Una cadena de plata y oro que le... No, pero no diga el regalo. ¿Qué? No digas el regalo para la mamá. Eso, pero no está escuchando la mamá porque viene de cubar y es sorda. No, pobrecita. No, no, te decía que cada vez que entro a YouTube y veo tus videos, lo del sándwich de la milanesa, el de... Me gusta esa historia, para la gente que está al otro lado, sabe de qué estoy hablando porque has llenado teatro y vas a seguir llenando en verano. Pero me gusta ese que contás de cuando te trae del patio llorando, que están comiendo con la familia. Ah, sí, vos sabés que los padres de antes nos pegaban, nos hacían cagar, como decían los tucumán. Los padres de modernos de ahora, viste, no, al chico hay que hablarlo, hay que mandarlo al chico pedagogo, al psicólogo. Mi viejo se agarraba el cinto y con la hebilla apuntándome, me decía, ya me voy a sacar el psicólogo, te guinchando vos la pelota. ¡Claro! ¿Qué psicólogo antes era así? No sabés que yo cuando era chico, yo cuando era chico a mí me hacían caga honda antibiótico. ¿Cómo? A las ocho horas. ¡No! ¡Hombre, sí! ¡Me da pena! Claro, te miraban y vos ya tenías miedo. ¡Claro! Ahora los pibes hacen lo que se les canta. Te juro. A mi viejo vos, ¿sabés qué? Con la mirada nos manejaba. Yo me acuerdo que llegaba de... Yo no quería comer. Llegaba y mi mamá le decía a mi papá, ¡eh! No quiere comer el tuyo. Le decía... Le metía la ficha, insert coin. Le decía a mi viejo ahí. Le metía ficha mal. Y la otra se le metía. Y vos sabés que mi viejo no me decía nada. Me sacaba el cinto, lo enrollaba en la mesa, ¿viste? Lo ponía al costo, lo ponía la mano encima. ¡Ay, no! Hace de cuenta que era una serpiente de cascabel. Me miraba, me miraba y yo hacía la entrada. Bien rapidito la entrada y el plato principal. Ya se me había pasado el no apetencia, ¿viste? Me agarraba la... Después me agarraba el mismo cinto, lo enrollaba en el tifón Drago, ese que tenía la garrafa, ¿te acuerdas? ¡Claro! Ese... Y me dejaba la hebilla mirándolo como si fuese una cobra. Me miraba la hebilla. ¡Qué trauma! Y yo comía... Sí, comía el postre, comía postre dos veces y lavaba los platos. Y mira, se me dice una cosa, hasta el día de hoy lo que son las enseñanzas tácticas de los padres, yo hoy voy a una calabartería, veo los cintos colgados, siento el olor a cuero y se me abre el apetito automáticamente. ¡Qué haces fíjense! ¡Qué haces fíjense, mi amor! ¡Te han traumado! Pobre... Fue que yo nunca me voy a olvidar que para el día de la madre a mi papá le arregalo una cadenita a mi mamá. Y mi mamá le dice, ¡Ay, qué linda! ¿Me la quieres poner? Sí, por eso te arregalo la cadenita. ¡Qué! ¡Qué linda! Entre el riojano y el tucumano este ponió... Y el miércoles pasa lo musaco al flaco Pailo en el aire. Estuvimos con Pailo, Miguel, no sabe lo que nos hemos reído. ¡Oh, qué maestro Pailo! Me han alegrado el día Pailo, bueno, el riojano cada vez que viene, esta sorpresa que me ha traído de tenerte al aire. Sos una estrella, así te lo digo, Miguel. Sos un crack. No, qué estrella. No, yo te admiro, te admiro porque sos un maestro. Vos sos mi ídola, mí lo da. ¡Mí lo da! Tengo ganas de ir a Tucumán, armemos algo allá. Bueno, cuando quiera. ¿El programa no está mal, el programa de tele? No, ya no, tengo dos problemas. ¿Cuál? Plata. ¡Ah! Pero qué lindo ciclo es. No, hermoso. Fue genial. Yo no le entendí un cara a Jorge Tucumán cuando me hablaba. Yo decía, me habré preguntado algo, me habré hecho chiste, y yo me quedaba mirada. Quedaba en bola. Quedaba en bola. Yo lo vi al programa, me lo paso él al programa por YouTube y lo vi cuando llegué. Yo no le entendí. Con el pelo largo, no hay que verbo. Con el pelo largo. Yo no le entendí un carajo. Cuando me hablaba, me dijo, me habrá tirado un chiste, y yo ponía cara de póker. Por si había sido un chiste. Che, Miguel, un placer. Gracias por tu tiempo. Seguí ahí envolviendo los regalitos para la mami. Y bueno, para toda la gente, repetimos. Gordillo, vuelve a Carlos Paz. Me quedó el choleando lo grande ahora. Bueno, pero va a estar también en... Dueño de lo ajeno. Dueño de lo ajeno. Va a estar en Arroyito el 18 de noviembre. Ah, 18 de noviembre en Arroyito. ¿Qué otra fecha tenés? Ah, ahora tengo. Que te acuerdes. Sí, el 24 de octubre estoy en Rosario de la Frontera, en Salta. El 25 estamos en Catamarca, en la Peña de Loma. Después el 1 en Salta, el 9 en Tucumán, el 14 en Añelo, Neuquén. Y el 23 en Jujuy. Y ahí terminamos ya. O sea, el dueño de lo ajeno te viene al pelo, el choleando lo grande también. Estás choleando, lindo. No, el choleando. Es ajeroso, ya. Qué lindo que te vamos a tener de nuevo por Córdoba. Serás bienvenido. La gente te ama, te hartás de llenar teatro. Le mandamos un beso al Negro Cava, de paso. Gente, atención, lunes, martes y miércoles, a partir de enero, va a estar Gordillo en Carlos Paz, a pedido del público. Obviamente con dueño de lo ajeno. Bueno, te esperamos, Miguel. Gracias, te queremos. Ya, gracias, amiga. Te quiero un montón. Un beso gigante. Un beso a Juan y a todo el mundo. Dale, mi hermano. Dale, mi hermano. Te quiero mucho. Gracias. Ya, chao, papá.